El último punto que acabamos de aprobar por mayoría absoluta del reglamento del régimen interior. Quería comentar que, como tanto Izquierda Unida como Ciudadanos han comentado introducir unos cambios, pues eso ya se supone que son alegaciones, por lo tanto, por eso vuelve a pasar por el Pleno con esa estimación o desestimación de esas alegaciones. Y ya se aprueba definitivamente. Solo quería puntualizar eso. Pasamos al punto noveno. Moción conjunta de todos los grupos municipales de apoyo a la declaración de la región de Murcia como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Tiene la palabra el concejal de Infraestructuras. Sí, buenas noches. La región de Murcia ha sufrido desde el pasado 12 de septiembre los efectos de una fuerte depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, llamada DANA, que ha causado numerosos daños y estragos en casi toda la totalidad de la misma. Por primera vez en nuestra comunidad se decretó por la Agencia Española de Meteorología un aviso de nivel rojo, de máxima alerta, por fenómenos meteorológicos adversos, habiéndose cumplido desgraciadamente las previsiones realizadas con un registro histórico de precipitaciones. La intensa lluvia torrencial, acompañada en muchos momentos de fuertes vientos y gran aparato eléctrico, ha tenido consecuencias devastadoras y ha debido ser desalojado de sus viviendas ante un riesgo cierto de inundación. Cientos de vecinos y vecinas de muchos municipios y pedanías. Los daños son incontables en viviendas, infraestructuras viarias, ferroviarias, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, explotaciones agrarias y ganaderas, en vehículos, inmobiliarios urbanos, etc. Y su cuantía es difícil de establecer en estos momentos, dada la enormidad de los mismos. Pero en momentos tan críticos como los que hemos vivido en estos días, en los que se pone a prueba nuestra resiliencia, es cuando la solidaridad y fortaleza de los hombres y mujeres de nuestra región se muestra con claridad. Han sido múltiples las muestras de apoyo y ayuda que los afectados han tenido en situaciones muy difíciles y complicadas. Y el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia quiere hacer pública su inmensa gratitud a todos los que han asistido en esta crisis. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, las policías locales, las Fuerzas Armadas y, en particular, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos, Servicios de Emergencias, Protección Civil, Cruz Roja, personal sanitario, tanto de los hospitales como de los centros de salud y la impagable disposición de miles de voluntarios que se han borcado con los afectados, así como a las empresas que han prestado su ayuda. Una mención específica ha de hacerse a la imprescindible e importantísima labor que han desarrollado los medios de comunicación. Su trabajo ha sido impecable e insistituible en esta crisis sin precedentes, gracias a infinitas a sus profesionales que, sin descanso, nos han mantenido informados de cuanto ocurría y nos han transmitido los avisos que había que ir haciendo públicos para la población. También hay que agradecer la labor del Gobierno regional, de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la Delegación del Gobierno y de la EMED en Murcia, desde el personal de las distintas Administraciones y, en fin, de todos aquellos que, sin descanso, han puesto su esfuerzo al servicio de los damnificados. Y, como no, gracias a los alcaldes y alcaldesas que, desde el primer minuto, han acompañado y ayudado a los vecinos, dándoles, además, su aliento y afecto. Ellos y ellas han estado ahí en todo momento, sin escatimar tiempo ni energía, pendiente de cuanto ocurría y dirigiendo los efectivos disponibles. Los hombres y mujeres de la región de Murcia han mostrado estos días lo mejor de sí mismos y, aunque pasará algún tiempo antes de que podamos recobrar la normalidad en la vida de nuestra región, seguro que recuperaremos la misma con esfuerzo y fortaleza. Tiempo habrá de analizar los fallos cometidos y establecer, en su caso, las responsabilidades que correspondan. Ahora es el momento de recuperar la normalidad y exigir rapidez en las inversiones que hagan de realizarse para paliar los daños que se han producido. Por todo lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, apoyar la solicitud de que se declare a la región de Murcia por el Consejo de Ministros a la mayor brevedad posible zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, es decir, lo que antiguamente se llamaba zona catastrófica. De acuerdo con la Ley 17-2015, del 9 de julio, para lo que instamos al Gobierno de la región de Murcia a efectuar con rapidez una valoración de los daños ocasionados por esta gota fría que ha efectuado gravemente a nuestra región y se reclamen cuantas ayudas e inversiones sean precisas para las obras de reparación y prevención que han de acometerse con urgencia. Segundo, solicitar al Gobierno de España una moratoria de cinco años, amortización e intereses en la devolución de los préstamos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial, el ICO, a los ayuntamientos de la región de Murcia para el pago a proveedores, con el fin de que puedan desestimar estas cantidades a tareas de reparación de los daños sufridos y prevención de nuevas catástrofes. Tercero, solicitar al Gobierno de la región de Murcia y al Gobierno de España que realicen todas las acciones que estén a su alcance para lograr que la Unión Europea se implique de manera activa, destinando fondos para todas las tareas de reconstrucción, reparación y prevención necesarias. Y cuarto, notificar este acuerdo a la presidencia del Gobierno de la región de Murcia y a la presidencia del Gobierno de España. Indicar que esta propuesta se hizo la semana pasada en las comisiones pasado martes, pero que el primer punto que se pedía ya está resuelto, porque el pasado viernes, el día 20, el Gobierno de España aprobó un real decreto en el que declaraba a la región de Murcia como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. En este decreto aparecían distintas medidas y en lo que afecta a la región de Murcia en cuanto a los daños materiales y personales, vienen recogidas ayudas dirigidas a paliar los daños personales o materiales sufridos por la familia en su vivienda habitual o en seres de primera necesidad, y por las comunidades de propietarios en los elementos comunes, así como los causados en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimos, pesqueros, turísticos y otros servicios. En cuanto a gastos de emergencia realizados por las corporaciones locales y compensación a las personas físicas o jurídicas que se hayan llevado a cabo en las prestaciones personales o de bienes a requerimiento de la actividad competente. También ayudas para la producción agrícola y ganadera. Todas estas ayudas tendrán carácter subsidario y complementario a las indemnizaciones abonadas por la entidad aseguradora o por el consorcio de compensación de seguros y serán tramitadas por la delegación del Gobierno. Y su plazo de solicitud será de dos meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto. En cuanto a las ayudas por daños en infraestructuras, la restauración del dominio público marítimo terrestre en el litoral de la región, la restauración del dominio público hidráulico, la declaración de emergencia para reparar los daños ocasionados en las infraestructuras de Adiz, Aena, Renfe, carreteras y puertos. También la financiación del 50% del coste de la reparación de los daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de la comunidad autónoma y esta ayuda similar a las concedidas en las inundaciones del 2016. Y hay también otros beneficios fiscales y medidas laborales que hacen referencia a las exenciones en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, en la reducción de la cuota del impuesto sobre actividades económicas, la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de la percepción de las ayudas por daños personales, medidas específicas para la protección de las personas trabajadoras por cuenta propia y asimilarla a la ley de las personas trabajadoras por cuenta ajena, medidas destinadas a facilitar la percepción de las prestaciones por desempleo, otras medidas destinadas a facilitar la percepción de las prestaciones por desempleo en situaciones amparadas por este Real Decreto, la moratoria de hasta un año sin interés en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social y los otros conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos y las reducciones fiscales especiales para la actividad agraria. Por lo tanto, yo creo que el punto primero de este acuerdo no tiene sentido mantenerlo, lo podríamos retirar y sí mantener el segundo, el tercero y el cuarto, porque el primero entiendo que ya se ha cumplido. Esquerda Unida. Sí, buenas noches de nuevo. Bueno, al respecto de las iniciativas que ha habido sobre este asunto, el Consejo de Gobierno de la región de Murcia, el 14 de septiembre, solicitó la declaración como zona afectada grave por una emergencia de protección civil. Como ha dicho el concejal, el 20 de septiembre se aprobó declarada mediante Real Decreto de la Ley, esa declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil y algunas comunidades autónomas ya han tomado también algunas medidas. En lo que a nuestro grupo respeta, o por lo menos a los que nos representan en las Cortes Generales, en el Congreso, el 13 de septiembre de 2019, antes incluso de las fechas que hemos dicho aquí, de la celebración del Consejo de Gobierno de la región de Murcia y del Consejo de Ministros, pues ya desde Unidas Podemos se pidió la declaración de zona catastrófica y ayuda para parar los daños producidos por la gota fría en Murcia, Alicante, Almería, Valencia y Albacete. Se solicitó a través de una proposición no de ley para que el Gobierno procediera a la declaración de zona catastrófica y para pedir ayuda para estos daños. Se solicitaban ayudas directas por los daños materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para dar frente a este desastre e indemnizaciones por daños producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Paralelamente, también se reclamaban beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones y otras actividades afectadas, bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social. También se planteaba la concesión de anticipos. Nuestro grupo recordaba que durante los días 12 y 13 de septiembre una dana de presión aislada en niveles altos había mantenido en riesgo máximo las provincias de Alicante, Murcia y zonas de Albacete, Almería y Valencia y había provocado la mayor riada en 32 años, que había tenido consecuencias trágicas también a nivel humano, ya que en el temporal dejaba tres fallecidos en Caudete y Albacete y uno en Almería. El río Segura se había desbordado a la altura de la Vega Baja y el Mar Menor, causando numerosos daños materiales en localidades como Orihuela y Beniel. El peor temporal desde 1987 ha dejado comercios, casas, colegios, hospitales inundados y centenares de personas desalojadas en las diversas provincias, además ha afectado a campos de cultivo. También ha provocado el colapso total en los transportes, más de una treintena de carreteras cortadas por inundaciones y desprendimientos. Defensa ha tenido que movilizar al ejército de tierra en Alicante y a la Legión en Murcia, además de enviar refuerzos de Aragón y Madrid para chumar sobre equipos de rescate y ayuda. Por todo ello, desde el grupo de Unidas Podemos, ya el 13 de septiembre se solicitó algo similar a lo que sin duda vamos a aprobar hoy en el Pleno. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo, Juan, entonces, que el punto primero se elimina de la propuesta? Sí, efectivamente no tiene sentido. Si es algo que ya se ha producido, ¿para qué vamos a solicitarlo? Vox. Respecto al punto primero, estoy de acuerdo. Yo pregunté a los portavoces si se iba a hacer un pleno extraordinario para votar esto, porque evidentemente iba al Consejo de Ministros el viernes y, por tanto, pues hacerlo hoy estaba claro que este punto iba a estar aprobado. Y, por tanto, pues estoy de acuerdo que este punto ya ha salido adelante. El resto, pues la moción evidentemente la hemos hecho conjunta, porque estamos totalmente de acuerdo. Ha sido una catástrofe para todos los murcianos y algunas poblaciones vecinas. En Alhama hemos tenido la gran suerte de que nos han caído las cantidades que han caído en otras localidades y no hemos sufrido este dana como algunas otras. Pero queremos, desde el Grupo Municipal de Vox, agradecer a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Unidad Militar de Emergencia, a la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y todo tipo de voluntarios el importante papel que han tenido en estos momentos tan duros. Todos hemos visto en los alcázares a los vecinos despidiendo a la Unidad Militar de Emergencia con aplausos y comanderas de España, como muestra de cariño que han recibido de ellos, no solo de ayudas, sino también cariño estos días. Por eso, cuando desde el Grupo Vox decimos que queremos aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, pues es por este tipo de cosas. Me gustaría que todos nos acordáramos de estas imágenes. Esta moción pide también una moratoria para que los ayuntamientos puedan devolver más tarde sus préstamos al Instituto de Crédito Oficial para reparar daño y prevenir futuras situaciones similares. Lo explico así para que todos los ciudadanos entiendan de lo que se trata el punto segundo. Y, bueno, dado que nosotros en Alhama no necesitamos, gracias a Dios, reparar daño, espero que este ayuntamiento invierta en prevención, que si nos hace bastante falta. Muchas gracias. Ciudadanos. Bueno, evidentemente esta moción se hace para apoyar a todos aquellos municipios que han sufrido los efectos devastadores de Dana. No cabe duda que en estos momentos precisan que todos apoyemos nuestro hombro en la forma en la que nos es posible y, en este caso, que las instituciones reclamemos al Estado central, la zona catastrófica, como ya se ha reclamado, para todos aquellos afectados y podamos volver a una normalidad cuanto antes. Por lo tanto, nosotros estamos a favor y por ello votamos de hacerla de forma conjunta. Gracias. Partido Popular. Sí, buenas noches. Pues nosotros lo primero que queremos hacer es darle las condolencias a las familias de los fallecidos en esta tragedia natural. Por supuesto, agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es Protección Civil, Ejército, Policía, Policía de los GAS, la UME, propiamente dicha, que han estado al pie del cañón, que han estado en estos días tan complicados, desde el minuto uno, cuando se les movilizó, prestando su apoyo, trabajando en condiciones muy duras durante largas jornadas. Y, bueno, pues agradecer también a los medios de comunicación por el especial interés que tuvieron, la sensibilización, que quieras que nos ayudó a que la población se concienciara. Y, bueno, pues, como se ha visto, ha tenido un resultado muy positivo, puesto que las consecuencias dentro de los daños personales que ha habido, pues, han sido las mínimas posibles. Yo, en cuanto ya entrando en sí en la moción, pues, es cierto que ya está solicitada y ya está concedida lo que es la zona catastrófica, lo que conocemos como zona catastrófica. Pero, una vez que se ve lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, pues, resulta que son unas ayudas que se aproximan a unos 800 millones de euros, lo que se destina para estas zonas afectadas y recargar que no cubre prácticamente el 50% de lo que son los daños que se estima que hay en las zonas. Claro, aquí la preocupación que nosotros tenemos es el otro 50% quien los va a cubrir, porque, como la propia norma dice, todos los daños le corresponden al Gobierno central, al Gobierno de España. Y, claro, si ellos solo cubren el 50%, el resto que lo va a cubrir los ayuntamientos. Los ayuntamientos, pues, como pueden ser la zona de los Alcázar y demás, y municipios que tienen diez veces lo que es su presupuesto municipal en daño, y entendemos que no se les puede cargar más encima de la catástrofe que tienen estos vecinos, cargarle más a su municipio como tal. Por lo tanto, pues, bueno, entendemos que ese punto no se debe de votar, pero sí que nos gustaría que se les pidiera al Gobierno de España que cubra el 100% de los daños que tenemos, que han tenido los municipios del Levante español. En cuanto a los puntos, pues, estamos de acuerdo en ellos. Estamos en falta, por ejemplo, que no se solicite la limpieza de los cauces a la Confederación Hidrográfica. Otro punto que se debería de haber tenido en cuenta, pero, bueno, entendíamos que queríamos hacer algo sencillo para que todo el mundo la apoyara, pero, bueno, otro punto importante que nosotros pensamos que se debería tener en cuenta es que el Ministerio de Transición Ecológica iniciara la ejecución de las obras en la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues, de ciertas presas y de ciertas medidas que están solicitadas, incluso están dentro del catálogo de obras pendientes a ejecutar. Pues, bueno, que se tenga en cuenta, puesto que, como vemos, vamos con el cambio climático a sufrir más o de manera más común esta serie de inundaciones y de gotas frías que ahora, a Lama, por ejemplo, no hemos tenido una afección muy grande, puesto que las lluvias aquí no han sido tan intensas, pero sí que hemos visto otros municipios. Entonces, entendemos que se le debe de pedir al Ministerio, pues, bueno, que esta obra la haga a la mayor brevedad. Entendemos que no van a ser obras de emergencia, pero sí son obras necesarias que hubiesen paliado parte de los daños o de las inundaciones que han sufrido estos vecinos. Y otro punto también no menos importante, que es cuando vienen las compañías de seguros y el propio consorcio de seguros a evaluar los daños que han sufrido las viviendas y las empresas de estos vecinos, de estos damnificados, pues que tengan una especial sensibilidad a la hora de… y flexibilidad a la hora de evaluar y valorar los daños que han acarreado en sus bienes. Son puntos que entendemos que es pedir un poco más y que… pero que son importantes. Entonces, no sé si lo veía bien que lo introduzcamos. Por supuesto que estamos de acuerdo en la propia moción, puesto que va conjunta, pero si lo veía bien, pues, en cuanto a la limpieza del cauce, que se tenga en cuenta y que se… y, por supuesto, que esta moción se le haga llegar tanto a Confederación Hidrográfica como al Ministerio competente y a la comunidad autónoma. Y luego, pues, el tema de la obra y la sensibilidad, que deberíamos también comunicárselo. Si se incluye, pues, que se tenga sensibilidad y una flexibilidad a la hora de evaluar los daños por parte del consorcio de compensación de seguros, pues esta moción también deberíamos de hacérsela llegar, remitírsela, en cuanto para que se tenga un mejor o un apoyo mayor a estos damnificados. Y, bueno, pues, nuestro voto va a ser favorable. Concejal de Infraestructuras. Bueno, agradecer la exposición de los concejales de Izquierda Unida, de BOE y de Ciudadanos. Y, bueno, una vez más, pues, el concejal del Partido Popular, Diego, pues, saca la patita del tiesto. Diego, esto era una moción conjunta, que lo que se pretendía era resaltarla a la voz de todas las personas que han trabajado aquí, sin color político ninguno, de no hacer política, porque ya tendremos tiempo, pero tú te empeñas en este pleno a venir aquí con no sé qué objetivo, Diego. Porque no sé con qué objetivo. La moción era conjunta. Todos estábamos de acuerdo. Cada uno pensará algunos condicionantes, pero esto era lazo. No se habla de partidos políticos. Y se dice, y tú introduces aquí ahora unas medidas que no vienen a cuento, que lo podías haber dicho antes y has dicho, no, yo tengo otra propuesta y no la hago conjunta, y vienes aquí. Y me obligas a mí ahora a contestarte, cuando no era el espíritu ese de esta moción. Porque yo te preguntaría todo lo que has dicho. Y el Gobierno regional, ¿qué es lo que va a hacer? Pues los murcianos y murcianas. ¿Qué es lo que va a hacer? En todo lo que tú has dicho. No lo has nombrado para nada. Es que no quería entrar en esto, porque tendremos tiempo en la Junta de Gobierno, en el próximo pleno. Si el Gobierno regional no hace sus deberes, en exigírselo. Hoy era una moción conjunta, resaltando la labor de todas las personas que han intervenido. Todos los grupos políticos que están precedidos nos hemos quedado ahí. Pero tú no. Tú tienes que ir más allá. No sé si es que te quieres justificar entre alguien y venir aquí a no sé qué cuento de qué hables. Diego, en las últimas ediciones de episodios de lluvia, en el que inclusive, por desgracia, hubo muertes en esta comunidad autónoma, ¿qué hizo tu Gobierno de la comunidad autónoma? Y el Gobierno que gobernaba entonces en el Estado. Te lo digo yo. Es que no me niego a entrar a eso, porque tendremos oportunidad de hacerlo. Mira, es que creo que no es el día. Creo que has sacado la patita, que tu intervención ha sido desafortunada. La moción es clara y no voy a entrar más por dejarlo, porque se queda aprobado, porque todas las personas que han intervenido en este episodio, ayudando a todas las personas y que este municipio se ha borcado también, no se merece que nosotros, los políticos, desaprovechemos esta oportunidad para quedar bien. Tiempo habrá de debatir las medidas. Y yo, en el próximo pleno y en la Junta de Gobierno, ya te contestaré. Por lo demás, no quiero entrar, porque si no, va a quedar esta moción descafeinada. Creo que la moción está clara. Se retira el punto uno, como yo he propuesto y creo que estamos todos de acuerdo, introducir más puntos. Creo que no viene a cuento, Diego, y de verdad. Quédate en lo que aquí decimos y lo demás a otra moción o tiempo tendremos de discutir qué es lo que hace el Gobierno de España y qué es lo que hace el Gobierno de nuestra querida región y qué es lo que ha hecho otros gobiernos en otro episodio, en el del 2016 y el 2012. ¿Quién es un turno de otro turno? Juan. Bueno, nosotros hemos suscrito la moción conjunta. Como queda claro, tenemos nuestros puntos de vista. Yo he intentado exponerlo a través de lo que nuestro grupo a nivel nacional ha hecho en el Congreso. Y, bueno, también considero que no venía a cuento, puesto que era una moción conjunta, sacar otros aspectos. Ni entrar en valoraciones de lo que hicieron otros gobiernos en el año 2016 y demás. Y respecto a la limpieza de cauces, sí que quiero hacer alguna referencia, puesto que este grupo municipal no ha presentado mociones sobre la limpieza de cauces ahora que tenemos el desastre. La viene presentando con anterioridad, requiriendo a que desde este ayuntamiento se diste a la confederación no solo a que limpie, sino que por lo menos nos dé autorización porque podemos limpiar nosotros. Y, bueno, creo que no venía a cuento hacer esa referencia ahora, pero sí quiero dejar constancia por lo que desde mi grupo hemos hecho. Muchas gracias. ¿Quiere añadir algo, Carolina? ¿Nada? ¿Isabel? ¿Nada? ¿Diego? Yo esto no lo he hecho con ningún fin de politizar nada. Como bien sabe Antonio, el Gobierno regional no tiene competencias. Todo lo que haga en base a ayudar y mejorar a los vecinos son competencias impropias, tanto que a ustedes les gusta decirlo. Por tanto, yo no he venido aquí a politizar absolutamente nada. Es más, parte de estas medidas que yo les he comentado, en esta línea están apoyadas y aprobadas por unanimidad por el Ayuntamiento de Lorca. El Ayuntamiento de Lorca, por si no lo sabe, está gobernando ahora el PSOE. Entonces, parece ser que aquí viene uno con cosas extrañas. Creo que no lo he hecho por politizar nada, sino por sumar. Como ya le hemos dicho… Diego, solo un segundo. Por favor, Diego, solo te rogaría. Todo esto que quieras hacer, si quieres, lo hacemos en ruego y preguntas, pero vamos a dejar la moción limpia. Por favor, en ruego y preguntas, todo lo que quieras hablamos de este tema. Pero, por favor, Diego, vamos a dejar la moción limpia. Después, en ruego y preguntas, que tienes la oportunidad. Pero bueno, tú haz lo que quieras. Pero yo te lo ruego, me he permitido interrumpirte, que te pido perdón. Solo eso, porque si más sigue, al final parece… Por favor, vamos a dejar la moción limpia y después en ruego y preguntas, lo que tú quieras. Pero vamos, tú haz lo que quieras y perdona por haberte interrumpido. Antonio, sabes tú que no pasa nada. Yo la moción, ya os he dicho que la apoyo conforme está, que la dejamos conforme está. Digo que estas medidas no las he traído por politizar nada y quiero que quede bien claro que son medidas que se están pidiendo en otros municipios del resto de la comunidad autónoma, que son municipios gobernados por ustedes y que lo único que se le han hecho las propuestas es en base a que estos afectados, pues que tengan la respuesta, una respuesta mínima y lo que entendemos que se merece. Y ya está. Si no quería decirle nada, no es que recargar que nosotros no hemos venido a politizar ni a polinizar en esta moción. Bueno, yo creo que no merece hacer más comentarios, sino resaltar a la voz de todos los voluntarios y a todas las personas que han intervenido en este episodio de lluvias tan intensas y que la región de Murcia ha salido fortalecida en cuanto a la respuesta que se ha dado a este episodio. Muchas gracias a todos los grupos políticos. Entiendo que se aprueba por unanimidad de todos los grupos, ¿no? Y también por trasladar ese mismo agradecimiento a nivel local, porque también en Alhama han sido más de 100 voluntarios lo que se han trasladado de miércoles a domingo a los alcázares a realizar labores de limpieza. Policía local de Alhama también ha estado colaborando, Protección Civil, Cruz Roja, una empresa de limpieza y todas las personas anónimas que han donado material escolar, ropa y lo han gestionado a través de los centros educativos. Así que desde aquí pues trasladar su agradecimiento. Pasamos al punto décimo. Moción conjunta de todos los grupos municipales para regular y reglamentar la circulación de los vehículos de movilidad personal. Tiene la palabra la concejal de Ciudadanos. Por regla general, el tráfico urbano se ha diferenciado entre peatón y vehículos a motor. Para ello se han establecido reglamentos, ordenanzas y demás normas de seguridad vial. Las nuevas tecnologías han hecho que hayan proliferado nuevos medios de transporte, implicando un aumento de vehículos circulando por las aceras o calzadas y que en algunos casos supone un problema añadido de convivencia y seguridad entre peatones y este tipo de vehículos. La mayor problemática que ofrecen estos vehículos son los atropellos. Existe una información en diversos medios de comunicación donde nos encontramos datos sobre accidentes provocados por estos vehículos. En el año 2018 se tiene conocimiento de 273 accidentes en España, con el fatal resultado de cinco víctimas mortales. Creemos conveniente dar una respuesta mediante su regulación en nuestro municipio de cara al futuro, creando una normativa complementada con la instalación de señales viales y estableciendo un procedimiento sancionador para el incumplimiento de la normativa. Así nos referimos, en su caso, a la instrucción 16 barra v guión 124 de la Dirección General de Tráfico, donde encontramos información sobre estos vehículos, pero que son las corporaciones municipales las que deben de desarrollarlo y legislarlo. Algunos puntos de la mencionada instrucción y que esperamos se puedan plasmar en la normativa municipal son el usuario o propietario del vehículo de movilidad personal podrá voluntariamente contratar un seguro en los términos establecidos en la legislación general de seguros o deberá contratarlo en los casos en los que su utilización en vía urbana la autoridad local lo establezca. Los vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas que estén destinados a realizar actividades económicas de tipo turístico o de ocio deberán obtener previamente una autorización de la autoridad municipal en las que figurará, en todo caso, el recorrido a realizar horarios y frecuencia y cuántas limitaciones se establezcan para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. La autoridad municipal recabará los informes vinculantes que considero oportunos para ello. En el artículo 6 de la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento, BORM, número 250, de fecha 28 de octubre de 2010, se regula la utilización de monopatines o aparatos similares, que a su vez se asimila a los preceptos que se regulan en el Real Decreto 1428-2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. Aún así, esta corporación municipal considera necesario modificar y actualizar dicha ordenanza en relación, básicamente, a la utilización de los vehículos de movilidad personal y ciclos de pedaleo asistido o comúnmente conocidos como patinetes eléctricos. Creemos que en el Pleno de hoy se puede alcanzar un acuerdo entre todos los responsables políticos, con el fin de regular esta materia y garantizar la circulación, mejorar la seguridad y la convivencia entre peatones y demás usuarios de la vía pública. Asimismo, instamos a crear una campaña de concienciación e información sobre el uso seguro de estos vehículos. Por lo tanto, por todo esto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, que debido al vacío legal existente en la actualidad sobre la regulación de los vehículos de movilidad personal patinetes eléctricos, se realice modificación de la ordenanza municipal de circulación, donde se establezca un reglamento específico hasta que exista una regulación de ámbito estatal. Y segundo, promover la constitución de una mesa de trabajo donde tengan cabida todos los grupos políticos que conforman la corporación municipal y deseen participar. Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a Ciudadanos la oportunidad que me brinda en este caso a mí, como concejal, de reconocer el trabajo que hicieron en la anterior legislatura, compañeros míos, que hoy no están ocupando un escaño, pero que sí nos acompañan como espectadores de este Pleno, en este sentido, en el sentido de que va la moción. Nuestro concejal, Fulgencio Tomás, ya presentó en el Pleno celebrado en octubre del año 2008 una interpelación o un ruego al concejal de tráfico, puesto que esta ya era una inquietud creciente en nuestro municipio y que yo no le voy a añadir nuevo, la voy a leer tal como la expuso él. Desde hace un tiempo vemos circulando por las calles de muchas ciudades y también de Alhama los conocidos como patinetes eléctricos, que son considerados como una especie de juguete motorizado para adultos y también como medio de transporte urbano. Los usuarios lo defienden ya que es práctico, barato y ecológico. Estos vehículos de movilidad personal han sido recibidos en general como un avance para luchar contra la polución ya que permiten desplazarse sin contaminar, pero hay dudas porque no está claro dónde deben circular y cómo evitar posibles conflictos con los peatones. El Ministerio de Interior no cataloga estos artilugios como vehículos a motor y, por tanto, está prohibido circular con ellos por cualquier vía pública, calzadas, arcenes, aceras. Sin embargo, el aumento del uso de los patinetes como medio de transporte urbano ha conseguido que sea un área cuya regulación está en manos del Gobierno municipal de cada ciudad. Y este es el ayuntamiento de cada población el que determina en qué tipo de vía pueden circular estos patinetes. Solo Barcelona ha regulado ya su uso y otras ciudades estudian a quién quitar espacio, peatones, bicis o coches. Pensamos que también en Alhama deberíamos tener una ordenanza municipal que regule la circulación de estos patinetes eléctricos que dé respuesta a las preguntas tanto de la policía municipal como los usuarios. Deberían circular con los peatones, con los coches o con las bicis. Es obligatorio llevar casco. ¿Qué pasa en caso de accidente? ¿Hay una edad mínima para conducirlo? ¿Necesitan seguro? ¿Pueden llevar a dos personas? ¿O a qué velocidad máxima pueden avanzar? Yo creía que lo justo era que leyera el ruego, porque creo que estaba muy bien redactado. Y es lo que acabo de hacer. La respuesta que nos dio el concejal Felipe García Provencio dice que la problemática del tema de los patinetes planteada por Fulgencio Tomás ya se está trabajando por parte de la jefatura de policía considera conveniente el señor concejal esperar a las actuaciones de grandes municipios en relación con este tema. Nosotros, en ese sentido, estábamos esperando la iniciativa del concejal, puesto que sigue en esta misma corporación. Y, bueno, nos parece que la explicación que dio en la comisión informativa es que se está trabajando. Y eso esperamos, que se trabaje y que esos trabajos den fruto a la mayor brevedad posible. Pues, bueno, porque es una problemática que tenemos ya en nuestras calles. Muchas gracias. ¿Vox? Nosotros, en comisión informativa, ya mostramos el estar de acuerdo con esta moción, ya que cada vez tenemos más vehículos de este tipo y es una preocupación para todos el que no haya regulación, porque, como hemos hablado, pues es un peligro en el municipio y no tenemos mucho más que añadir. Esperamos que pronto se constituya la mesa de trabajo y que pongamos todo de nuestra parte y hayamos la mejor solución para que sea una buena solución tanto para los peatones como para las personas que lo utilizan, como para los vehículos. Partido Popular. Para nosotros también es de gran importancia la moción que se presenta y agradecemos, en este caso, que se vaya a realizar de manera conjunta. Concejal de Seguridad. Buenas noches de nuevo. Efectivamente, no recordaba el mes. Juan ha leído incluso la moción que se presentó Izquierda Unida y, efectivamente, yo manifesté lo que todos, obviamente, estábamos viendo, y es la proliferación de este tipo de artilugios. Las razones que se daban eran esperar a lo que hicieran otros municipios en aquel momento, porque, claro, la configuración de la movilidad y de las calles en Barcelona, todos estamos de acuerdo que no tiene casi nada que ver con la configuración de Alhama de Murcia. Posteriormente a ello, yo ya encomendé a Jefatura de Policía a ir viendo estos temas y, a raíz de estas cuestiones, lo que me planteaba Jefatura de Policía es que nosotros, como ayuntamiento, podíamos regular cosas, pero podría pasar que la Dirección General de Tráfico legislara, mediante decreto, alguna modificación, que luego tendríamos que hacer otra modificación si es que algo de lo que íbamos a regular aquí, municipalmente, contradecía. Incluso hay cosas que no dependen técnicamente de nosotros, a nivel municipal, sino que dependen de la Dirección General de Tráfico. A raíz de aquello, yo me puse en contacto con la Jefatura Provincial de Tráfico, con Virginia, para que también me diera su punto de vista. Y, como os dije en la Comisión Informativa, ella me pasó un borrador que la pretensión de la Dirección General de Tráfico era publicar esta modificación legislativa en julio de este año, hace dos o tres meses, pero que, según me decía, las circunstancias, me imagino que se referirá a circunstancias políticas o de ámbito político, pues, de momento, no ha podido sacar nada. Y, a partir de ahí, pues, efectivamente, la propuesta de Ciudadanos va en el sentido que yo manifesté, porque creo que, posteriormente, también se ha hablado este tema en alguno de los plenos de este año, de que el planteamiento judicial mío, como concejal, al hilo de lo que me manifestó Jefatura de Policía, de esperar a la legislación nacional, si ahora, por parte del resto de grupos, se entiende o entendemos de que hay que activarlo, no hay ningún tipo de problema y, lógicamente, pues, tal y como también dije en plenos anteriores, que se daría participación, por supuesto, a los grupos políticos, porque esto es una cuestión que tenemos que hacer entre todos, porque va a generar controversia, hasta el punto de que ahora la única legislación que hay es que los patinetes, aunque pueda entenderse vacíos legales, pueden circular por la acera a paso de peatón. Estamos hablando de una velocidad máxima de cinco kilómetros hora. Nos vamos a encontrar en la paradoja de que la regulación que tengamos que hacer, y seguro que saldrá fruto del trabajo que hagamos entre todos, y el asesoramiento que deberemos de pedir también por parte de la Dirección General de Tráfico, y así me manifestó la directora o la jefa de Provinciales de Tráfico, que estaba a nuestra disposición, cuando le dijéramos es que vamos a tener sí o sí que poder permitir que este tipo de vehículos puedan transitar junto a los coches o las motos en nuestra calzada, porque no tenemos ninguna vía específica como puede ser un carril bici para poder tener en cuenta este tipo de cuestiones. Por tanto, resumiendo, tampoco quiero extenderme más. A partir de la aprobación de esta moción esta noche, pues hablaré con Jefatura de Policía y también que lo he hecho también con el servicio jurídico para armar una propuesta que nos sirva para empezar a trabajar y tomar decisiones al respecto. Sería también interesante contactar, yo por Internet he estado viendo posibilidades de contactar con algún tipo de asociación de aquí de la región de Murcia, incluso de ámbito nacional, que también nos den su opinión con respecto a lo que opinan de este tipo de cuestiones y poder conformar una ordenanza que pueda unificar la movilidad de estos aparatos con el resto de vehículos y que, lógicamente, lo hagamos en las condiciones máximas de seguridad en la vía pública. Gracias. Ciudadano. Pues nada, agradecer a todos los miembros de la corporación que se hayan unido a nuestra propuesta, que también anteriormente el Grupo de Izquierda Unida había manifestado que se debía de regular y lo que se pretendía con ello era, precisamente como ha estado comentando Felipe, que mientras que no exista una norma de rango superior, pues legislarla a nivel local para que no exista ese vacío legal. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Entiendo que nadie más quiere intervenir, ¿no? Se aprueba por unanimidad. Pues pasamos al último punto del pleno. Ruegos y preguntas. Juan. Bueno, también en la anterior corporación, en julio de 2018, hacía más de un año, presentamos, presentó en nuestro grupo una iniciativa en referencia a la problemática que se estaba generando por la instalación de un nuevo local de apuestas deportivas y, bueno, en aquella moción que se aprobó por unanimidad de todos los grupos, además de reiterar las peticiones al Consejo de Gobierno quién era quien tenía las competencias al respecto de estos asuntos, pues desde el Ayuntamiento de Alhama nos comprometíamos a algunas actuaciones. Concretamente, en el punto uno decía, el Ayuntamiento de Alhama a través de su Consejería de Juventud en coordinación con otras consejerías y servicios municipales que se estime oportunos elaborará a la mayor brevedad posible un plan de prevención de ludopatías juveniles vinculadas al juego y a la apuesta deportiva, habilitando al mismo tiempo las medidas policiales precisas para evitar el juego de menores de edad en estos locales. Me gustaría que los concejales competentes pues si se ha hecho algo al respecto pues que nos dieran cuenta de qué es lo que se ha hecho al respecto. Por otra parte, anteriormente he hecho mención a un decreto que lo tenía aquí por casualidad, no que lo tenía preparado, al decreto este de modificación presupuestaria en el que además del tema de las bicis que bueno ha venido un poco a cuento por como ha venido el punto en cuestión lo que me llamaba más la atención en este decreto es todas las modificaciones presupuestarias que venían de otra serie de partidas para la concejalía de festejos hasta un total de 70.000 euros. 70.000 euros que puede parecer mucho o poco si lo comparamos con el presupuesto inicial de la concejalía de festejos pues es casi un 23,4% lo cual desde este punto de vista si nos parece bastante importante esta modificación presupuestaria. Entonces nos gustaría saber de qué partidas se han detraído estos 70.000 euros puesto que estamos hablando de que no es que alguien nos ha donado dinero ni es que nos ha venido una subvención de otro sitio sino que es una transferencia con lo cual hemos quitado de unas partidas para aumentar las de las que han ido a festejos y también pues bueno nos parece que un presupuesto que se tiene que modificar cuando aún no se ha realizado la feria que ya veremos lo que pasa con la feria ya lleva una modificación de un 23% pues yo creo que merece unas explicaciones que es lo que estamos pidiendo en este pleno. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas una para el concejal de Infraestructuras que es en referencia a la nueva dirección única de la avenida Cartagena por cierto conocida por todos como avenida del almirante Pastarreche a la que se le cambió el nombre en pos de una ley de memoria histórica que solo recuerda lo que le interesa a los socialistas y nuestras preguntas son ¿se avisó previamente a las empresas de transportes de viajeros que realizan habitualmente esa ruta del cambio en el sentido de la circulación y por tanto de que no podían acceder por dicha avenida al centro? Porque consideramos que hubiera sido una deferencia hacia ellos que están trabajando en nuestro municipio también se podía haber evitado colocando las correspondientes señales de tráfico especialmente para vehículos de gran tamaño en los accesos en Antonio Fuertes y Ginés Campos por cierto a esta no le cambiamos el nombre porque no se han colocado esas señales he leído algo sobre que están encargadas y no han llegado no sé si es cierto ahora me gustaría que el concejal lo confirmara si esto es así porque no se han puesto señales provisionales y luego pues tampoco entiendo cómo es posible con todo lo que se han retrasado las obras que no estuvieran preparadas las señales a la finalización mi segunda pregunta es para el concejal de bienestar animal para Antonio Espinosa muchos salameños tenemos animales de compañía y nos preocupa su bienestar y también el impacto que causa en el municipio las personas que no se ocupan adecuadamente de ellos y nos gustaría conocer qué líneas de trabajo está siguiendo esta concejalía y qué proyectos piensa llevar a cabo de momento yo por la información que he podido obtener pues he visto la campaña de la rabia y el microchip y la del programa hacer que ya se venían realizando y bueno como concejalía de nueva creación me gustaría saber eso que que nuevos proyectos y qué líneas de trabajo van van a llevar a cabo muchas gracias Ciudadanos Sí Buenas noches de nuevo Bueno pues las fiestas del pueblo ya están aquí la semana que viene empiezan y nosotros los concejales de la oposición apenas tenemos información del programa de festejos de hecho no lo han dado esta noche es más lo colgaron antes en redes sociales que nos dieron información a nosotros entonces como las redes sociales sí que funcionan bien y nos tenemos que informar por medio de las redes sociales yo pregunto qué ha pasado con la feria de tarde qué va a pasar cuáles son sus propuestas por otra parte hemos visto que están adecuando el polideportivo para el concierto que va a haber y yo quería saber si va a haber dispensación de bebidas qué tipo de bebidas y quién va a estar al frente de esa barra otra pregunta que tengo es para la concejala de deportes y es que han llegado a nuestros oídos que varios niños y varias futbolistas profesionales que han pasado por el campo de fútbol se han lesionado debido al mal estado del césped yo pregunto ustedes son conscientes del estado del césped ustedes son conscientes del estado de los vestuarios han visto cómo están qué piensan hacer al respecto gracias buenas noches bueno a este grupo municipal le han llegado unos rumores sobre que confederación de carreteras le han puesto una denuncia a este ayuntamiento por la canalización de aguas de la zona del praico imagino que a través del nuevo vial no sabemos si esto es cierto no si nos lo pueden aclarar otra pregunta en septiembre del año 2018 se aprobó la ordenanza donde se regulaba la emisión de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en las reuniones mantenidas con los diversos colectivos afectados se acordó facilitar el uso de transporte público a estas personas a fecha de hoy siguen sin poder utilizar ni autobús ni tren porque no están adaptados mi pregunta es si este ayuntamiento como institución se ha puesto en contacto con las diferentes empresas que prestan estos servicios y les han demandado la urgente necesidad de adaptación luego otra pregunta es si nos pueden decir cuál es la situación actual de los menas que están acogidos aquí en Alhama porque hemos estado viendo varias noticias de que está colasado el centro y que ha habido algunos movimientos pues a ver si nos pueden informar otra pregunta bueno hemos visto como ya han finalizado las obras de la parte trasera de la plaza de Abastos también hemos comprobado que existen nueve plazas de aparcamiento numeradas nos pueden decir si esas nueve plazas son de uso libre y disfrute o están adjudicadas a alguien también hemos recibido quejas de vecinos diciéndonos que el solar municipal que hay detrás del pósito que está sin limpiar ruego si es así pues que procedan a su limpieza de igual forma que se le solicita al resto de la ciudadanía bueno a principio de septiembre se ha vuelto a abrir al público el espacio juvenil ubicado en los bajos del círculo nos pueden decir si se ha realizado ya el plan de emergencias luego otra pregunta en la junta de gobierno local de fecha 27 de agosto se aprueba la certificación número 9 para obras en el comedor y sala de usos múltiples en el colegio Sierra Espuña por un valor de 31.189 euros si se inauguró en febrero eso significa que se inauguró sin estar terminado y también con fecha 9 de julio en el real decreto de alcaldía 26-27 se levantan dos reparos por el interventor correspondientes a la certificación del comedor colegios Sierra Espuña y modificación de obras pistas de atletismo nos pueden decir cuáles eran esos reparos otra pregunta en la junta de gobierno local del 9 de julio se solicita a la oficina de empleo la prórroga de la actual trabajadora que hay en la biblioteca en la modalidad de colaboración social según jurisprudencia la temporalidad de estos contratos debe estar vinculada al objeto del contrato del trabajo por lo que las actividades normales y permanentes de la administración pública no tienen amparo para efectuar estas contrataciones de colaboración social según el artículo 213.3 de la ley general de la seguridad social esta empleada lleva trabajando en este mismo puesto pues como mínimo unos cuatro años ¿me pueden explicar cómo es esto posible? y ya la última pregunta pues bueno ya que han pasado los 100 días de rigor de cortesía para que el nuevo gobierno se adapte a los diferentes cargos me gustaría que los concejales entrantes del equipo de gobierno pues nos dijese cuáles van a ser sus hojas de ruta y sus proyectos en sus respectivas concejalías y esto pues iría dirigido pues a Eva que aunque no sea nueva pero sí que ha ampliado competencias a Rosa Antonio Espinosa Leticia y María José gracias ¿Ya Isa? ¿Partido Popular? Hombre sin hacer nada Ah vale, vale María Bueno yo en primer lugar quería empezar y a raíz del agradecimiento que has hecho Mariola me gustaría también agradecer desde desde nuestra posición toda la ayuda de los voluntarios de los vecinos que se han lanzado a la calle a echar una mano a los alcázares que nosotros también lo pudimos vivir en primera persona y la verdad es que necesitan muchísima ayuda más de la que os pensáis y y en 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 la misma línea me gustaría darle la gracia sobre todo a a la directiva del Instituto Valle de Leiva que que también tuvo como propuesta llevar al alumnado y creo que ha sido una labor social muy bonita y creo que a nivel educativo se llevan un gran aprendizaje dicho esto Rosa va contigo en el ámbito del deporte simplemente decirte que en el en el partido del domingo que cuando jugaron las féminas hubo una pequeña incidencia y una de las jugadoras se lesionó y el problema que había es que no había acceso no se podía acceder al propio campo de fútbol porque una de las porterías estaba bloqueando el acceso de la ambulancia y bueno hubo un un problemilla bastante importante la jugadora tuvo que estar esperando en la barrera de pie todo el tiempo en el lateral sin ser atendida pues simplemente para que lo tengas en cuenta que a ver es importante que la ambulancia tenga acceso hasta donde corresponde solamente por seguridad y por último simplemente y Mariola va contigo en este caso el tema y es que antes has dicho que en cuanto a la propuesta que lanzabais del ámbito de educación vosotros queríais como finalidad que fuese algo como obligatorio ¿no? por la importancia en la temática a mí también me parece súper importante y estoy de acuerdo contigo en que hay que darle ¿no? el rigor que se merece pero también es importante destacar que para que algo sea obligatorio a esos niveles pues con programas no lo vamos a poder solucionar porque todos sabemos o bueno o al menos tú sí que lo sabes que los programas educativos son opcionales por eso algunos centros educativos de aquí de Alhama pues no se pues no lo solicitan entonces pues para que sea obligatorio habría que modificar las leyes de educación el BOR el BOE en fin que lleva otro tipo de proceso un poquito más complejo bueno yo antes de hacer mi pregunta referente a las obras de avenida cartagena y aledañas quiero leer un par de artículos de leyes que afectan a las mismas la primera la primera es una ley nacional la orden novena barra 561 2010 de 1 de febrero que dice en su artículo 11 el pavimento y tirerario peatonal será duro estable antideslizante en seco y en mojado en su capítulo octavo artículo 29 relativo a volardo señala que tendrían una altura entre 0,75 y 0,90 un ancho o diámetro mínimo de 10 centímetros y un diseño redondeado y sin aristas serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o como mínimo en su parte superior asegurando la visibilidad en horas nocturnas se colocarán de forma alineada y no invalidarán el itinerario peatonal accesible la segunda es el el plan de ordenación urbano de nuestro municipio que en su punto 2.5 título 5 normas de urbanización artículo 249 señala que la anchura de los carriles de circulación será de 3,5 metros pudiendo variar este ancho previa autorización del ayuntamiento desde un mínimo de 3 hasta un máximo de 3,75 los pasos peatonales tendrán un mínimo de 2,5 metros el ancho mínimo de las aceras será de 1,5 metros y las aceras de más de 2 metros contarán con árboles sabiendo todo esto como el concejal competente debe saber me extraño mucho el requerimiento que me hicieron algunos vecinos sobre las obras de la calle cartagena y aledaña esas que iban a durar cinco meses y al final parecía la obra del escorial con las molestias y pérdidas económicas para vecinos y comerciantes me decían que la obra no cumplía con la ley yo la verdad es que en principio no le di crédito dije ¿cómo va a ser eso? pero ayer me acerqué con una cinta métrica y cosas sí que hay de hecho bueno estuve haciendo algunas mediciones sobre los anchos de la acera de la avenida cartagena que están por encima de los dos metros a 2,28 y 2,43 entiendo que son medidas aproximadas ¿vale? la medida del carril en la avenida cartagena es de 3,12 metros el diámetro del volardo es de 9 centímetros luego la acera de la calle de los pasos mide una 1,89 y la otra 1,82 el carril en la calle de los pasos mide 2,6 metros y los volardos de la calle de los pasos también miden 9 centímetros luego hay una cosa extraña que es un paso de peatones que está en la calle de los pasos que es para pasar a lo que es en la zona del mercado de abasto que mide 1,87 metros y no tiene carece de pavimento táctil en la acera y bueno quería hacer pues las tres posiciones los volardos no cumplen con el diámetro mínimo ni con el contraste visual requerido además de que se produce un uso injustificado y excesivo de los mismos ya que en el primer tramo descendente de la avenida están colocados a ambos lados sin tratarse de una plataforma única que a 70 euros del volardo que he visto en algún decreto de alcaldía que le hemos cobrado a una vecina porque rompió uno con su coche hacen aproximadamente 2.500 euros gastados innecesariamente en la calle en la calle de los pasos con las medidas totales de la calle se podía haber planificado unas aceras que cumpliesen con los itinerarios petonales accesibles y un carril para vehículos más ancho ajustándose a la planificación del plan general urbano de tres metros y bueno concretamente en la calle de los pasos como han demostrado en la última lluvia se generan charcos y embalsamientos de agua que han hecho que entrara agua en bajos y casas donde antes no lo había hecho mi pregunta ha recepcionado de ayuntamiento esas obras sin haberlas inspeccionado primero son conscientes en el ayuntamiento de que los volardos que se han puesto en la calle Cartagena los pasos además de bueno en la calle Cartagena pues estos son los que son innecesarios ¿vale? con la altura del bordillo son innecesarios puesto que hay un bordillo que no justifica y además son ilegales porque no llegan al diámetro mínimo que exige la ley no han pensado en ningún momento que el pavimento de las aceras no es antideslizante hablo de las aceras porque como hay tres modelos distintos de las aceras de piedra del primer tramo de la avenida Cartagena aceras de más de dos metros sin árboles y lo más importante de todo que sus evoluciones plantea el ayuntamiento para este problema gracias bueno yo hacer varios ruegos el primero es que dadas las lluvias los caminos de la zona bueno donde los caminos de la huerta y aledaño al pueblo hay algunos que han sufrido un vaciado de las cunetas la arena que había en las cunetas se ha vaciado y ahora lo que hay es un escalón importante que compromete la seguridad del tráfico puesto que son caminos que algunos de ellos son inferiores a cinco metros cuando van dos vehículos tienen que que ir a estos arcenes estos arcenes al estar vaciados pues si es alguna moto o algún vehículo pues pueden comprometer la seguridad de nuestros ciudadanos pues para que lo tengan en cuenta y intentan repararlos pues lo más rápido posible luego a consecuencia de estos arrastres pues los restos quedan en la calzada unos metros más abajo del agua de escorrentía ha depositado esta esta grava o esta arena en la calzada con con el peligro que supone ya no sólo para las motos sino incluso los coches pues hay veces que te ves un poco comprometido con a la hora de poder circular con ellos también aquí ya es una pregunta ¿cómo está el encauzamiento de la rambla del Praigo? las noticias de confederación hidrográfica pues saber un poco cómo están el tema de estas obras luego también saber si el ayuntamiento ha recepcionado a las mismas puesto que se abrieron al tráfico pero no sabemos si el ayuntamiento ha recepcionado a las mismas no la ha recepcionado si cumple o no cumple y luego en cuanto a a las ramblas pues recordarle a Antonio que usted se rasgaba las vestiduras cuando cuando los responsables de confederación hidrográfica no eran de su cuerda y le decían que no tenían presupuesto para limpiar las mismas pues ahora que son de su cuerda es que usted ni siquiera solicita la limpieza de la rambla y nuestra pregunta es porque antes sí y ahora no entendemos que la limpieza de la rambla no es ni antes ni ahora ni después sino que tiene que ser necesaria que tengan un mantenimiento y que tengan una limpieza adecuada por tanto pedirle que a la mayor brevedad posible o si es necesario que presentemos una moción se presenta una moción para que ustedes pues lo tengan en cuenta y en cuanto a no querer politizar el punto de de los daños de la dana pues decirle que la comunidad autónoma ha puesto todos los servicios disponibles a disposición de los municipios y de las zonas afectadas recordarle que los consejeros han estado al pie del cañón el propio presidente han estado al pie del cañón la propia consejería ha puesto todos los técnicos a disposición de los medios de emergencia todos estos son competencias impropias pero aquí no eran si eran competencias propias impropias aquí lo importante era la seguridad de los ciudadanos recordarle que por ejemplo se ha puesto esa mur la empresa pública a disposición de los municipios afectados pues para que ayuden con las labores de limpieza incluso las brigadas forestales que tenemos que agradecer y demás todo esto son competencias que no le corresponden a la comunidad autónoma la comunidad autónoma entendió en su momento que eran necesarias como así se ha demostrado que han tenido un efecto muy positivo puesto que en la región de Murcia no tenemos ningún fallecido por estos daños en los momentos de mayor peligro como por ejemplo cuando el río segura su paso por Murcia pues las cañas se depositaron en las zonas de los puentes en los tinteles de los puentes pues se pusieron todos los medios y toda la maquinaria no solo de la consejería sino incluso de empresas privadas sin nada se pusieron a disposición y esos voluntarios y han ayudado a paliar estos daños entonces desde el Partido Popular lo que queremos recordarle que no venimos a hacer aquí política con estos daños y con esta catástrofe natural sino que nosotros lo que queremos es lo mejor para los ciudadanos entonces a nosotros nos molesta mucho nos molesta mucho que usted intente hacer o decir que nosotros estamos politizando nosotros bajo ningún concepto hemos politizado esto y si quiere usted que politicemos pues podemos politizar pero creemos que no es ni el momento ni el lugar Bueno pues comenzamos a dar respuesta a cada una de las preguntas Venga estamos por ahí Bien con el tema del CESPE que ha salido varias veces para hablar un poco de la situación actual en la que la que estamos con el tema del CESPE nuestra intención es hacer que en los presupuestos del año que viene podamos realizar ese cambio del CESPE artificial entonces para ello ahora estamos en contacto continuo con los dos clubes de fútbol que hay en Alamo pues para aprovechar pues también su experiencia que trabajan en son ellos los que entienden de este deporte para que nos hagan un poco de referencia el tipo de CESPE que les pueden llegar a exigir o no exigir algunos otros municipios algún tipo de CESPE que ellos encuentren que puede ser el más adecuado esa es la situación que tenemos con ellos ayer mismo anoche tuvimos una reunión también donde salieron varios de estos temas lo que sí pido con el tema de las lesiones que habéis comentado es un poco de rigor al hablar de esto porque el deporte pues la actividad física pues por desgracia lleva consigo pues lleva consigo pues lesiones pero de allí a que por el estado en el que se encuentra el CESPE decir de forma directa que se lesionan las deportistas pues actualmente el campo los campos de CESPE que tenemos son campos que se pueden llevar a jugar 20 partidos en un fin de semana muchas de categoría ya exigente y en ningún momento ni se ha suspendido ni se ha perdido la homologación del campo por las condiciones que está entonces que una deportista se lesione pues creo que es un poco atrevido a decir que son por las condiciones en las que está el campo de todas maneras ya la situación actual como he dicho es la intención de cara al verano que viene poder realizar pues la obra de cambiado de ese CESPE también con el tema que han comentado de los vestuarios sabemos que necesitan una mejora de esos vestuarios hemos estado tanteando un poco un poco lo que podíamos hacer ya no solo de mejoras de los vestuarios actuales que hay sino también de poder ampliar los que hay pues para que haya cuando se acogen tantos partidos pues que se dé cabida con esos vestuarios la inversión por si queréis queréis que os cuente un poco de lo que hemos estado viendo una opción de remodelar la la actual un actual un actual edificio que hay que se utiliza en que está dentro de la piscina que no sabéis cuál os digo la inversión que supone acondicionar esos vestuarios ronda los 97.000 euros que pues son son necesidades que hay que hacer pero también esa misma instalación tiene otras prioridades como puede ser el cambio de CESPE están allí y tenemos previsto hacer lo que lo que podamos hacer pero llega un momento que cuando son muchas las necesidades pues establecemos un poco de prioridades tampoco creo que tengamos que calificarlos de tercer mundista como hemos dicho las funciones que tienen que realizar los vestuarios la hacen acogen casi casi como he dicho 20 partidos con sus respectivos jugadores cada fin de semana y no no hemos tenido ninguna clase de problema también con el tema que ha comentado María de la ambulancia de este fin de semana es verdad la ambulancia de este fin de semana yo he ido a ver el partido se ha colocado cerca de los vestuarios se ha colocado cerca de los vestuarios pero es que en otro partido anterior se colocó cerca de la puerta de la entrada que hay allí en esa esquina del campo de fútbol hay una entrada y los barrotes se abren y entonces pues queda una entrada espaciosa donde puede entrar la ambulancia de hecho en ese partido este fin de semana no el otro entró la ambulancia dentro del campo de fútbol perfectamente en este no pudo entrar porque había un estátulo que impedía en la ambulancia sí supongo que lo tendré en cuenta para recalcárselo a la que ellos se organicen de forma que se pueda ser más efectiva si por desgracia ocurre algo de alguna lesión pues que ellos también lo tengan en cuenta y no sé si me dejo algo más bueno sí con el tema de las líneas que voy a seguir estos cuatro años pues creo que voy a seguir las razonables y las que son necesarias y que haría cualquier persona que estuviera en mi posición lo que no sé si queréis con los detalles todas las cosas que yo he pensado o las paso por escrito o no sé un poco un tema de salud pues si queréis latir un poco por encima estamos a finales de año vamos a sacar cursos de manejo de desfibriladores para la gente que quiera renovar los cursos o sacárselos de esa titulación las pueda tener estamos con el tema del bus a la risaca estamos también viendo la posibilidad de ajuntarnos a un proyecto que hay a nivel de la comunidad autónoma que es programativa lo que pasa es que tampoco quiero adelantar nada porque estamos teniendo ahora mismo esas reuniones por la parte de la concejalidad de deportes como del centro de salud pues también sería conveniente hacer un estudio de las necesidades en temas de salud que tiene nuestro municipio y pues ver cómo podemos actuar y así igual que con salud igual que con deporte he visto Lali que ha negado con la cabeza cuando he dicho lo del programa activa si quieres Pedro coordinador del centro de salud te puede decir las dos reuniones que he tenido con él ahora mismo él está haciendo está escribiendo la parte del informe que le corresponde al centro de salud para presentarlo a la comunidad autónoma tenemos que estar de acuerdo las tres partes tanto la comunidad autónoma concejalía de deporte y centro de salud para adquirirnos a ese programa ha negado con la cabeza Pedro coordinador del centro de salud está en contacto conmigo no sé con qué con qué niegas con la cabeza con qué seguridad buenas noches para contestarle a Carolina en cuanto a bienestar animal aparte de los programas de CES que es captura de esterilización y suelta de gatos para el control de las colonias de gatos ferales y las campañas de microchip y rabia se están llevando a cabo campañas de concienciación en los centros educativos sobre todo para el abandono de animales también llegamos el programa de recogida de animales abandonados cuando estos animales se los encuentra o la gente o policía en la vía pública y también estamos trabajando ahora en el tema de promover ferias de adopciones para darle salida a los animales que son abandonados en la vía pública también estamos en contacto continuo con asociaciones dedicadas al bienestar animal y a la defensa de los animales para que nos den sus puntos de vista y poder trabajar conjuntamente a la hora de realizar nosotros los programas que llevamos de todas formas si si estáis interesadas os invito a que me hagáis llegado todas vuestras propuestas que que yo creo que es un una materia que nos preocupa que nos preocupa a todos y para contestar las preguntas de Ciudadanos bueno pues las propuestas que hemos realizado en nuestro programa electoral que son las propuestas que han convencido a los vecinos y vecinas de Alhama para votarnos y que ahí se detalla las actuaciones que vamos a llegar a cabo de estos cuatro años si si quieres te puedo mandar un mensaje o pasarte el programa electoral y ver las y ver las propuestas que llevamos yo en mi en mi concejalía gracias bueno buenas noches aunque no soy nueva por referencia de Ciudadanos pues nada me escribo a lo que dice mi compañero efectivamente nuestra hoja de ruta es nuestro programa electoral y y la atención a los vecinos igualmente para cualquier duda puedes yo estoy accesible trabajo todos los días puedes ponerte en contacto conmigo eso en cuanto a mi hoja de ruta en cuanto al transporte y las personas con movilidad reducida es cierto que que el transporte público carece ahora mismo de ese servicio sí que nos hemos puesto sí que nos hemos puesto en contacto con ella pero es que no nos compete a nosotros nosotros nos podemos poner en contacto podemos instar podemos decir que están deficientes en ese sentido pero más allá pues efectivamente no es competencia nuestra igualmente sí que también estamos en contacto con ciertas personas con ese problema que se han puesto en contacto con nosotros y claro le estamos guiando un poco en los pasos que hay que seguir pero efectivamente poco más podemos hacer además de instarlo y de que pues eso comunicarle la problemática muchas gracias buenas noches a todos Lali con respecto a lo que tú me preguntas de la feria de tarde bueno pues ahora unos dos meses aproximadamente empezamos a reunirnos para preparar la feria de día y bueno pues evidentemente nosotros entendíamos que la feria de día y así lo llevamos en el programa electoral en el que decíamos que la feria de día había de volver a estar en el lugar y ser la feria de día que hemos tenido siempre bueno pues hemos tenido hemos mantenido tanto mi compañera Leticia como yo y miembros del equipo de gobierno también entonces en todas esas reuniones bastantes numerosas reuniones con ellos para que ellos nos dijeran cuáles eran sus necesidades cuáles eran sus posturas y en todo momento se han convocado tanto a la feria de día como a la feria de tarde para negociar precisamente esa ubicación de la feria de día aquí en el centro público que es donde creemos que debe estar ubicada y en ese sentido hemos trabajado hemos tenido evidentemente la reticencia la exigencia digamos los tiros y aflojas tanto de unos como de otros pero bueno al final creemos que hemos llegado a un buen puerto hemos intentado hacer una solución hemos intentado dar una solución que agradara a todos y como sabéis este año la feria de día se va a instalar en el centro del pueblo en la avenida Constitución con ocho barras de restauración y cuatro de cafetería que era un poco intentar acercar a todos y volver a reagruparlo aquí al centro del pueblo así se ha llegado a ese acuerdo y hasta el momento pues se han cubierto todas las plazas las ocho plazas de hostelería y las cuatro plazas de cafetería eso con respecto a la feria de día no sé si necesita alguna información más creo que si la necesita yo te la daré por privado en tema de que no le hemos pasado a usted información o no le hemos pasado a ustedes de la programación de la fiesta ¿verdad? bueno pues ni siquiera mis compañeros tenían información de esto ustedes no tienen por qué tener ningún tipo de privilegio con respecto a los ciudadanos del pueblo los ciudadanos del pueblo se han enterado al mismo tiempo sí sí todos todos las publicaciones de la web ni siquiera mis compañeros sabían cuál era el programa de la fiesta se publicó al igual que a todo el pueblo todo el pueblo se ha enterado igual que cualquier miembro del equipo de gobierno no sé por qué ustedes tienen que tener cualquier tipo de privilegio en ese sentido sí 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 disculpe usted y ustedes han recibido este programa al mismo tiempo que se está repartiendo esta tarde a todos los vecinos de Alhama prácticamente al 90% de los vecinos de Alhama tienen el programa y el libro de la fiesta al igual que nosotros qué privilegio debemos tener nosotros los políticos con respecto en este sentido a nuestros vecinos yo creo que ninguno Buenas noches en la relación a la pregunta de Ciudadanos en cuanto al parking de la Plaza de Abastos que hay nueve plazas numeradas vamos a ver el espacio donde está ubicado el parking de la Plaza de Abastos es de la Plaza de Abastos por lo cual el parking es de la Plaza de Abastos es decir de los comerciantes en ese parking hay plazas para carga y descarga motos minusválidos y las nueve plazas numeradas de las cuales ocho están adjudicadas de momento a ocho establecimientos de la Plaza de Abastos en horario de ocho a tres en el horario de la Plaza de Abastos el resto del día son plazas libres que puede aparcar cualquier ciudadano de todas maneras mucho problema de aparcamiento en esa zona no puede haber porque este ayuntamiento ya ha facilitado más o menos cien plazas en la calle paralela en Severo Ochoa ahí los vecinos pueden aparcar en cualquier momento y sin ningún problema respecto a la hoja de ruta pues es nuestro programa electoral si os interesa mucho yo paso un resumen de lo que me compete a mis concejalías pero nuestra hoja de ruta es nuestro programa electoral gracias buenas noches son varias cuestiones las que se han planteado referente a las concejalías que ostento la primera tiene que ver con una denuncia de confederación hidrográfica que no he podido escuchar al cien por cien la exposición de 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 saber si le pediría en este caso que la repitiese si si tiene bien el tema de confederación hidrográfica se refería a la rambla del praico como luego se ha referido Diego bueno yo creo que tú misma te contestas son rumores y los políticos no podemos trabajar con rumores sino con con papel decir sobre esa obra que por supuesto tiene la autorización en su día estuvo la autorización porque recordar que es un proyecto de por lo menos 2009-2010 de hace varias legislaturas y que se renovó antes de la licitación de esa obra y que en el expediente consta esa autorización de confederación hidrográfica en cuanto al solar del pósito es un solar que está junto al pósito está previsto su limpieza son tareas que va haciendo la brigada algunos otros solares más grandes pues se subcontrata porque se limpian de forma mecánica pero estos solares más pequeños donde también por las calles son más estrechas para acceder pues se hace con medios manuales y la brigada pues tiene una vista bastante grande de solares y pues dependiendo un poco de la disposición de recursos humanos pues se van haciendo todos los años intentamos darle por lo menos una pasada a todos los órganos municipales con respecto al tema de la guarida no sé a qué te refieres con el plan de emergencia creo recordar ahora un poco de memoria aunque lo podíamos ver que existe en ese expediente si ha tenido acceso al expediente supongo que si habla es porque ha mirado algo del expediente algún informe que hay un informe del ingeniero técnico municipal en el que se dice que por el tema del aforo y demás no hace falta medidas más allá de las que se hayan tomado como el tema de la señalización extintores salidas y demás ya que cuenta ya por el hecho del aforo reducido que creo que está en 50 personas respecto al tema del colegio Sierra Puña el tema precisamente el pasado martes estuvimos discutiendo con los técnicos con el secretario interventor y los técnicos municipales para intentar evitar que haya esa discrepancia en cuanto a los informes técnicos un reparo se levanta por parte de la alcaldesa cuando hay un informe en este caso puede ser económico o por parte del secretario sobre el motivo de la modificación que ha llevado a ese contrato y no concuerda con lo que argumenta el técnico cuando no hay entendimiento por así decirlo técnico es la alcaldesa la que se pide muchas veces incluso un tercer informe de contradicción o aclaratorio y la alcaldesa pues toma la decisión de levantar el reparo para poder seguir con el con el cumplimiento de ese proceso administrativo pero bueno con la nueva ley de contratos tenemos que acostumbrarnos a que prácticamente todos los contratos se van a tener que ver modificados cualquier contrato de envergadura de obras hablo de contratos de obras va a ser habitual que se modifiquen ya que la ley es muy estricta o ha querido ser muy estricta en cuanto al tema de los modificados y como siempre decimos cuando se empieza una obra de un edificio nuevo como el Sierra Puña o una obra tan grande como la pista de atletismo que lleva demoliciones que lleva tal pues es muy difícil plasmar en un proyecto por mucho que a fin el técnico que se incluyan todas las partidas en cuanto a los tiempos esto obedece a que en el pleno de creo que fue el pleno de julio junio-julio pasó una sería el de julio creo pasó el tema de una modificación presupuestaria para dotar económicamente esas partidas que eran necesarias para hacerla de junio me dice el pleno de junio para hacer esta modificación hasta que no estaba la dotación presupuestaria no se puede reconocer un incremento en esa obra por eso un poco los tiempos en cuanto a la ocupación o al uso de la estación nada tiene que ver ya que se hacen actos de ocupación y siempre hay un acuerdo mutuo entre el ayuntamiento el contratista y el director de la obra que puede ser del ayuntamiento un técnico de ayuntamiento o externo para que esa obra esté adecuada para ser utilizada más allá de que los procesos administrativos puedan durar un poco más porque si no muchas veces la burocracia llevaría a que obras estuviesen terminadas mucho tiempo y no se pudiesen utilizar y también no tiene un poco sentido pero siempre exigimos ese informe de acta de ocupación y por último el tema de Diego volvió a hablar de la rambla hablaba de que si hemos recepcionado la obra las obras no están recepcionadas porque las obras no están terminadas las obras no están abiertas no sé si tú has pasado con el coche decirte que están debidamente señalizadas hay vallas y hay señales de prohibición que si te pilla la policía que no te vas a escapar y en fin bromas aparte quedan pequeños flecos de de esta obra que sean pequeñas exigencias que se le han dicho a la empresa que tiene que terminar remates y demás sobre todo mucho de temas estéticos y también decir que se ha visto con el oficial de policía porque nuestra primera intención era abrir la calle antes de que empezasen los dos colegios que hay en la zona por mejorar un poco el tráfico de congestionar toda aquella zona pero que como en esta semana próxima en esta que estamos la siguiente van a comenzar una obra que ha contratado la dirección general del agua a petición del ayuntamiento para encauzar esas aguas que precisamente llegan ahí de la rambla hasta el paso el paso subterráneo que hay de la nacional 340 para que esas aguas sigan entubadas en la mayor parte y evitar por eso debido a que no por la gran cantidad de agua que se espera en esa rambla que lo hemos dicho muchas veces que es una rambla urbana y que no tiene grandes o no debe tener grandes avenidas y no está en una zona de las más inundables del pueblo hay otras zonas peores sino por el tema de que hay mucho tránsito todo el colegio y además cruces peatonales pues lo ideal es que cuanto menos agua superficial vaya mejor y entonces pues hacer esa obra de canalización que como digo va a acometer la dirección general del agua entonces pues no tiene sentido abrir ese billar porque luego las obras quizás habría que cerrarle entonces generar unos hábitos a los padres que ya llevan a sus niños y a sus niñas a esos colegios pues bueno preferimos esperarnos un mes o dos meses máximo que esperamos que duren esa obra y abrir el billar con toda la garantía también cuando ya esté 100% terminada y si está la acta de recepción de todo por mucho por mucho loco muchas gracias buenas noches con respecto al tema que me plantea Ciudadanos con respecto a los menes como sabéis esto es una competencia de la comunidad autónoma sabemos que hay movimientos con algunos chavales que unos se quedan otros se van y los van trasladando o cambiando de centro nosotros tratamos de atenderle en todas las necesidades que nos van planteando tanto en la cesión de espacios deportivos como en la biblioteca en ayudarle en tareas de acondicionamiento de la vivienda o del jardín nosotros desde servicios sociales el último contacto lo tuvimos precisamente la semana pasada para tener una derivación con uno de los chavales y hasta aquí para nosotros lo que es la estancia de estos chavales está bastante normalizada y los monitores que tienen con ellos están realizando continuamente acciones para su para su adaptación en el municipio o en donde en un futuro les toque vamos que estén adaptados a la convivencia y a vivir en esta zona en la que de momento están pero como he dicho esto es competencia de la comunidad autónoma la vivienda donde están ubicadas como sabéis tampoco es del ayuntamiento pero sí que nosotros mantenemos contacto continuamente sobre todo eso para demandarnos necesidades que tienen hasta ahí es donde donde yo sé de lo que te puedo informar En relación a lo que planteaba Izquierda Unida del de que quiere información con respecto al al traspaso que hay para poder financiar en 70.000 euros el tema de las fiestas patronales yo daré instrucciones mañana por la mañana a intervención para que os pasen para que veáis las partidas son dos cuestiones las que hay que tener en cuenta una de ellas recuerdo el año pasado como esto no es la primera vez que se hace el año pasado creo que el traspaso fue aproximadamente de cuarenta y tantos mil euros y básicamente parte porque ya la consejería de por sí está infrafinanciada y por tanto pues es un tema inicial de presupuestario que debería tener más presupuesto como al final la tendencia que que tenemos el presupuesto es que sabemos que podemos tirar de otro tipo de partidas que no van a ser necesarias su digamos su utilización y tiene que ver mucho también con el capítulo uno de personal pues se dota como digo a la concejalía no es la primera vez que se hace es verdad que el traspaso ha sido mayor que el año pasado pero nuestra prioridad es que tengamos unas fiestas con una calidad mínima de hecho también el concejal del ramo también ha incluido nuevas actuaciones nuevas actividades en la feria y por tanto pues el coste se ha podido encargar hacer un palín más que el año pasado y ahí el traspaso de los 70.000 euros mañana como digo daré instrucciones para que os pasen copias de ese traspaso en relación a la contratación de colaboración social la tendencia y a las pruebas me remito es que la utilización de este tipo de contratación es mínima en comparación con otro año y otras intensidades hay situaciones especiales en las cuales pues queremos atender la situación especial también de estas personas porque ya hemos dicho que este es un tipo de contratación que nos permite la ley no es un tipo de contratación en el que este equipo de gobierno esté demasiado de acuerdo se introdujo en la reforma laboral de don Mariano Rajoy pero sí que es verdad que debido a todas las cortapisas que tenemos a la hora de poder contratar con la famosa tasa de reposición que tenemos que estar atentos a poder cubrir solamente plazas con aquellos funcionarios que se van jubilando pues como ya sabéis yo he contado en infinidad de ocasiones y os seguiré contando mientras sea consejal de personal porque es una realidad pues lógicamente tenemos que estar haciendo aquí viriquerías y programas para poder contratar a funcionarios interinos en este caso en concreto de la biblioteca es verdad que esta empleada lleva tiempo pero realmente lo que se ha hecho es renovar esta cuestión para que esta señora que lleva ya tiempo prestando un servicio bien y cualificado y no tiene ningún tipo de distensión o de discrepancia en la prestación de servicios lo pudiera hacer pero básicamente porque no tenemos más vías de contratación para poder seguir prestando este tipo de servicios pero el titular es que las contrataciones de colaboración social se hacen con la mínima expresión y cuando no tenemos otra posibilidad de contratar porque es verdad que la la única ventaja que tiene en este apartado es la la velocidad a la que se pueden contratar porque efectivamente se manda una necesidad al SEF y el SEA a partir de ahí hace su selección y los empleados pues los tiene relativamente si los comparamos con los periodos que necesita la administración para poder contratar pues son mucho mucho menores pero nuestra intención es como digo seguir utilizando la mínima expresión este tipo de contratación gracias contestando a a la concejal de ciudadanos mi línea a seguir va a ser la iniciada por mi antecesora y actual alcaldesa Mariola en en el tema educativo se van yo pienso seguir todos los programas puestos en marcha por ella y si lo puedo mejorar se mejorarán como son el servicio matutino gratuito un ratito más que son talleres en los que talleres extraescolares en los que la recaudación revierte en las ampas ecoconectando pedanías programa educativo medioambiental para Lama y sus pedanías los centros seguirán abiertos por la tarde y fines de semana se seguirán atendiendo las demandas históricas de los coles se seguirán manteniendo las escuelas infantiles sin subir la cuota los comedores escolares en todos los colegios menos en uno en el príncipe donde se pondrá el zampabus gratuito siempre que haya un mínimo de seis niños para dar este servicio llevarlos a algunos de los coles donde haya comedor llevaremos a cabo programas de prevención de la drogodependencia y afectivos sexuales también subvenciones a los proyectos educativos los premios a la cultura del esfuerzo el PMAE programa de medidas alternativas a la expulsión o sea son muchos programas que muchos ya están puestos en marcha otros se van a iniciar próximamente pero si quieres cualquier otra información más detallada no tengo ningún problema en dártela me la solicita o nos vemos lo que tú quieras y te lo explico todo lo que quieras seguro que se me ha olvidado alguno pero pienso seguir en esas líneas gracias sí bueno en cuanto a los ruegos o preguntas que hacían los concejales de Vox respecto a la avenida Cartagena que se le cambió el nombre por recordarle que anteriormente al nombre que usted ha dicho ya se llamaba avenida Cartagena en fin en cuanto a la avenida Cartagena propiamente dicho hay un proyecto hay un estudio de tráfico que se hizo en el 2017 y en la avenida Cartagena creo que estaremos todos de acuerdo que había un gran problema en esas aceras aceras de 80 centímetros que no cumplía ningún parámetro en el que era imposible transitar cualquier persona con movilidad reducida que es una de las calles más transidadas del centro urbano de Alhama que tenía mucha complejidad y que era necesario actuar hacer aceras anchas en el que puedan ir los peatones y que circulen los grandes vehículos con las dimensiones que tiene esa calle sin tirar vivienda es imposible la decisión que se tomó es hacerla de un solo sentido en el sentido descendente quiero recordar que ya las empresas de transporte la mayoría de los autobuses no utilizaban la avenida Cartagena para acceder a Alhama porque en ese cruce era muy complejo salir por el tráfico que tienen Juan Carlos I y la avenida España ya utilizaban Juan Carlos I y la avenida España para acceder y salir de la parada de autobuses y además en la parte de abajo al inicio de la avenida Cartagena junto a la rotonda ya había y está y sigue estando un disco de prudido circular vehículos de más de 16 toneladas cuanto a lo que usted me dice de la señalización la obra no está terminada quedan los remates entre uno de ellos queda señalización señalización que alguna se ha modificado porque algunas cosas en la obra se cambian y por eso no está terminada y todavía aparecen los discos de que la calle está cerrada de advertencia en amarillo para que la gente se va que esa calle todavía no está recesionada aunque está abierta al tráfico porque se puede abrir y no hay ningún riesgo siguen haciéndose actuaciones que ya quedan prácticamente ninguna pero que está así en cuanto a las indicaciones que me hacía el concejal del Partido Popular referente de esa avenida Cartagena es que no se acuento de que él ha querido jugar a técnico recordarle que todos los proyectos tienen un director técnico exterior por lo tanto todos los proyectos cumplen ley que usted haya dicho aquí que ese proyecto no cumple ley pues no sé a cuento de qué he dado algunos datos que ha hablado de que el plan de ordenación urbana habla de aceras de un metro y medio pero usted que quiera hacer aceras pequeñas o grandes eso es un mínimo para las nuevas a mí me gustaría que las aceras fueran de dos de tres o de cuatro metros hay partes del municipio que desgraciadamente hay aceras muy pequeñas y tienen difícil solución lo que se ha pretendido en esta actuación es darle prioridad a los peatones y a las personas con movilidad reducida que usted me dice que la ley dice que los volardos tienen diez y estos tienen nueve o nueve coma ocho nueve coma nueve no lo sé son materiales que se están instalando en todas las obras y que hay un director de obras que vela porque se cumpla la legalidad en cuanto a lo que tú me dices del suelo le rogaría que usted dice ha intentado crear aquí una alarma que es un suelo resbaladizo no sé si usted si se ha visto la acera o no pero indíquele a sus compañeros de Murcia que toda la avenida Alfonso X está así dígales que lo retiren porque allí mire si hay metro y metro y metro y más aún aquí en Alhama ya lleva ese suelo instalado en el jardín de los patos y en esa acera un montón de años y no lo puso este concejal y que yo sepa no genera ningún problema pero es que los suelos tienen una categoría y los técnicos cuando deciden ponerlo es porque supuestamente no genera ningún problema pero este suelo no es un suelo nuevo está más que probado sobre todo en Murcia hay muchas cantidades de avenidas sobre todo peatonales que tiene este suelo instalado y como he dicho antes recientemente el paseo de Alfonso X que se ha quedado peatonar en su mayoría el suelo que tiene puesto si usted lo visita comprobará que es el mismo que hay aquí en la avenida Cartagena ese pavimento en cuanto a indicar la percepción que usted ha dado eso de que no cumple normas pues me reitero en lo que he dicho antes el director de la obra hizo un proyecto está pasado por el colegio de arquitectos revisado por los técnicos municipales y más allá le digo esa obra va con el plan de obras y servicios de la comunidad autónoma y tiene por el importe de la obra un técnico de la comunidad autónoma que la revisa y pide y pide toda la documentación y creo yo que no somos los políticos los que tenemos que jugar a técnicos sino que los técnicos ya hacen su trabajo entonces yo creo que usted no sé si alguien la ha mal informado pero creo que no lleva razón en lo que estaba usted indicando de que la obra no cumplía con la legalidad creo que con eso le he dado respuesta y en cuanto a lo que ha dicho el concejal del partido popular de Diego de la lluvia evidentemente no hay daño muy importante en este episodio de lluvia en este municipio pero y los daños que hay son sobre todo en los caminos se ha actuado de manera rápida en los caminos en los que podía interpecer al tráfico retirando sobre todo los arrastres que usted ha hecho indicado no solo en la huerta de Alhama sino también en las pederanías y los técnicos municipales están terminando valorar los daños que hay para presentarlo a este decreto de ayudas que evidentemente este ayuntamiento igual que hizo en el 2016 y recibimos 450.000 euros de subvención vamos a pedir esos daños que puedan haber en los caminos públicos del término municipal de Alhama tanto en Alhama como en sus pedanías en cuanto la limpieza de la Rambla digo no te inventes cosas porque yo este concejal como responsable de la concejalía le ha mandado todos los años a confederación independientemente del gobierno que haya la petición de que se limpien los cauces y sabes tú siempre las respuestas son las mismas lo que sí se encarga este concejal y esta que es la obligación de todos los ayuntamientos es que los cauces de la Rambla dentro de su caja urbana mantenerlas limpias lo mejor posible para que no se produzcan daños eso es lo que intentamos hacer pero yo te invito y si ya te adelanto que si presentas una moción de trasladar a la confederación de solicitar la limpieza yo soy el primero que te va a apoyar te lo adelanto en cuanto a a lo de la dana bueno Diego yo te he dicho que no intentaras hacer política creo que si lo has hecho y yo te pediría que dijeras que es lo que va a hacer la comunidad autónoma te he entendido decir antes que no era competente eso de intentar escurrir el bulto te he dicho que hay otro episodio en el 2012 en Lorca desgraciadamente con víctimas que se hicieron en la prensa en la prensa hoy con los medios de comunicación lo puedes visitar hubo ahí fotos y promesas pero en realidad cero no vino ni un euro y el decreto no se aprobó nunca ¿quién gobernaba entonces? Partido Popular Murcia y España 2016 2016 que está muy reciente que este ayuntamiento un decreto en la misma línea se tardó pero se hizo ese decreto gobernando Mariano Rajoy y se aprobó en la misma línea que este de subvención del 50% y este ayuntamiento ha realizado todas las obras por 900.000 euros pagado 50% el gobierno del estado y 50% este ayuntamiento la comunidad autónoma cero ¿qué se ha hecho ahora? lo que se le pedía desde las comunidades autónomas el gobierno que ha hecho declarar el decreto inmediatamente el viernes sin esperar además quiere hacerlo más ágil está haciendo reuniones con los ayuntamientos mañana van los técnicos de este ayuntamiento y el secretario para coordinar con la delegación de gobierno para que sea más ágil llegase esa ayuda ¿qué es lo que han hecho? a diferencia del 2016 que ese dinero llegue a los ayuntamientos directamente para que no pasen por las comunidades autónomas para que sea más ágil porque las ayudas del 2016 quiero recordar que tres años después es ahora cuando se están realizando las obras tres años después pero es que cuando uno dice que no tiene competencia es que este episodio no lo ha afectado solo a Murcia tenemos ahí a la comunidad valenciana y a la comunidad andaluza en un caso gobernada por un gobierno y en otro por otro pero que la comunidad valenciana antes de decreto del Estado sí que ha hecho cosas y lo sabes tú perfectamente o deberías de saberlo ¿qué ha hecho la comunidad valenciana? un decreto de concesión de ayudas directas y urgentes a particulares para hacer frente a la pérdida de bienes de primera necesidad de forma inmediata habrá un anticipo de 1.500 euros tras la comprobación de los daños que podrán alcanzar un máximo de 4.500 una partida de 13,5 millones de euros otro decreto de concesión de ayudas urgentes destinados a los ayuntamientos con una cuantía inicial de 10 millones de euros un plan de choque para la recuperación de la vega baja en la que se habla de ayudas particulares medidas de apoyo a personas que desarrollan su actividad económica medidas de reparación de bienes de infraestructura de titularía municipal platos de empleo extraordinario puesta en marcha de oficinas comarcadas de gestión y tramitación de ayudas pero y Andalucía que lo gobierna también el Partido Popular Ciudadanos y Vox el tripartito de derecha y ultraderecha también ha sacado ayudas también lo ha hecho también lo ha hecho líneas de ayudas para eso también lo ha hecho con un decreto ley que en el que aprueba un programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales en una cuantía global inicial de 10 millones de euros y Murcia nuestra querida Murcia y mi gobierno de mi querida Murcia mi gobierno porque este aunque sea del Partido Popular es de Ciudadanos y de Vox también es mi gobierno ¿qué ha hecho? ¿sabes lo que ha hecho? Anuncio como tú has dicho tan anuncio nombrar a un comisionado especial para la ayuda a los damnificados con la función es el impulso coordinación seguimiento y en su caso la propuesta al Estado de las actuaciones necesarias para reparar los daños causados por las inundaciones y un convenio de colaboración con los colegios de ingenieros agrónomos y de ingenieros técnicos agrícolas para la elaboración de los daños sufridos en el sector agrícola pero dinero cero ¿sabes la primera medida del comisionario? lo que se vio duró un día porque al día siguiente ya el gobierno del Estado había actuado y ya no tenía sentido ni crear ese comisionario ¿sabes? ¿qué es lo que ha hecho? cero ¿sabes lo que está haciendo la FED en la Federación de Municipios? la propuesta que ha hecho que este ayuntamiento se va a sumar y lo va a hacer y te lo he dicho antes que lo vamos a pedir si no lo hace la comunidad autónoma vía la financiación de 50 estados 25 comunidades autónomas y 25 ayuntamientos pero esta comunidad autónoma no puede dejar a todos los murcianos y murcianas sin ayuda y lavarse las manos eso no lo puede hacer porque la comunidad valenciana y la comunidad andaluza que han sufrido daños no lo han hecho y han actuado desde el principio al igual que el gobierno del Estado te pido que indiquéis al gobierno de la comunidad autónoma que ayude a las personas damnificadas y que se deje de hacer solo el logo bueno en fin con esto creo que está todo contestado por mi parte creo que está todo contestado creo que está todo contestado si es verdad lo de los locales de apuestas deportivas que cuando surgió esa pues ahora la respondo yo misma vale cuando surgió esa proliferación de casas de apuestas aquí en el municipio de Alhama pues todos acordamos instar a la a la comunidad autónoma que se regularizara esa situación para evitar que se establecieran tantos en un mismo municipio y sobre todo cerca de los centros educativos y también de establecer un plan de prevención respecto sobre todo pensando en la prevención de adiciones a ese tipo de de juego así lo realizamos a través de la concejalía de educación en su caso realizamos ese plan de actividades con los centros de educación secundaria donde los alumnos de primero a cuarto realizan actividades de ese tipo con el personal profesional en esta en esta materia y también como sabéis a nivel policial pues se realizan muchísimas actuaciones porque lo principal es la prevención en los centros educativos pero también pues es fundamental la vigilancia y la sanción a quien comete ese tipo de malas conductas dentro de estos locales y creo que ya con eso si se ha dado respuesta a todo bueno pues entonces una vez que hemos contestado pues denle palabra a los vecinos del público por si alguno quiere realizar alguna cuestión particular a cualquier miembro de la corporación siempre con el debido respeto ¿alguna pregunta? Alfonso Bueno a mí solo me gustaría recordar que se ha podido incurrir en un posible delito en la ley 52 de 2007 la vulneración de las víctimas del franquismo en los artículos 15 que son el de símbolos y monumentos públicos con la calle Cartagena al reconocer su anterior nombre y con el artículo número 4 de la declaración de derechos y reparación de las víctimas del franquismo solo eso por si puede costar en acta o vale gracias si gracias que bueno cuando hay personas que se dedican a esto bueno podéis consultar antes de ir a oficial pero si no podemos recordar eso perdón perdón como la pregunta era para mí un momento Antonio eso iba dirigido a ellas pues pueden responder no es ningún delito recordar como se llamaba una calle otra no me creo que es adornado a lo mejor lo habéis equiparado a otra calle que era una víctima del franquismo o me equivoco yo creo que no deberíamos entrar en este debate aquí porque no procede yo creo que este debate no procede aquí pero aquí estamos no vamos a entrar a debatir una ley nacional con la que yo a lo mejor puedo no estar de acuerdo y tú sí puedes estar de acuerdo yo lo único que he hecho ha sido recordar como se llamaba una calle y luego he dicho pues que hay otra calle que se llama de otra manera pero yo me he metido con la equiparación yo que recordemos se puede recordar anteriormente a Basta Reche se ha podido otra zona o sea que al fin y al cabo se puede recordar pero la equiparación a mí es lo que me ha molido creo que no he cometido ninguna ilegalidad si crees que la he cometido pues me denuncias libremente yo no lo sé porque ahora mismo ah se ha podido supuestamente ¿no? he dicho se ha podido además que se ha podido se ha podido cometer bueno pues me alegro que hayan medido tus palabras porque cuando haga una acusación o la hacen firme o si es que si es una acusación tiene consecuencias entonces cuando estamos acusando a alguien de algo yo por ejemplo he estudiado personalmente y he hablado con personas que tienen ese testimonio y es muy duro que luego nos digan que hay personas que vulneran esos derechos tú acabas de vulnerar un derecho nuestro cuando has tergiversado nuestras palabras mientras estábamos aquí que has dicho que bueno no voy a entrar pero has dicho cosas que nosotros no hemos dicho aquí no me refiero a eso me refiero a otra cosa que no has dicho públicamente en esta sala pero sí y en otros medios entonces no creo que este sea el foro para discutir este tipo de cosas solo te digo que si tienes que hacerme alguna acusación que me la hagan firme alguna otra cuestión pues muchas gracias a todos por su asistencia y se da por concluida esta sesión plenaria gracias mataron con mi��ñor lo hicieron aquí ¿se lo ha destinado a verdad? No, porque lo han utilizado el mercado no, porque tú la hemos editado no, tú ha dicho que está en este kişi y yo estoy utilizando ese monedero lo ha dicho, lo ha dicho y está comunicado Este señor, el alcalde de aquí, no fue. Así que no lo compaden, porque no. Él se mató a mucha gente. Para la leche mató a mucha gente. Mucha gente que venía del camino. Mi madre iba en ese caso. Y mi padre. Así que mató mucha gente. Tengo familiares que murieron.